Arde el Tribunal Electoral de Aguascalientes. Cuando la misión personal le gana el raciocinio, se cae siempre en la sin razón. Y es la sin razón la que ha llenado la mente de los magistrados electorales Laura Hortencia Llamas y Salvador Hernández Gallegos, quienes de plano se han negado a analizar siquiera el dictamen de validez de la elección del pasado 5 de junio, a pesar que han quedado firmes todas y cada una de las resoluciones de recursos de nulidad interpuestos en contra del resultado de los 18 distritos locales electorales. Ambos esgrimen diversos argumentos, pero para nadie el interior del Tribunal Electoral local es un secreto que en esta determinación no hay ideales jurídicos, y si en cambio una muy sucia lucha por el poder. Y es que ambos saben que está próxima la conclusión del periodo de Claudia Eloisa Díaz de León González al frente de la presidencia del Tribunal Electoral de Aguascalientes, y ambos quieren el cargo. Pero no se les ocurrió otra forma que tomar de rehén unos comicios locales donde la diferencia fue de más de 20 puntos y en la que se ha determinado que la ganadora en las urnas no solo respetó el tope de gastos de campaña, sino que ejerció 15% por debajo del límite establecido por la ley. Por si fuera poco, todos recuerdan que Salvador Hernández fue empleado del férreo enemigo de Tere Jiménez, el panista Fernando Herrera Ávila, mientras éste se desempeñó como senador, acompañándolo Fernando Alférez, esposo de la candidata derrotada de Morena, a quien también Fernando Herrera tenía en la nómina. Y si Salvador Hernández cree que su repentina alianza con la magistrada Laura Llamas le da alguna posibilidad de volver a la presidencia del tribunal, se le olvida que existe una denuncia de violencia política de género presentada en su contra, nada menos que por Marta Márquez, y que es analizada precisamente por la magistrada Laura Llamas, amiga personalísima de la senadora y que no dudará en sacarlo del camino. Y mientras arde el tribunal electoral, la candidata ganadora Tere Jiménez y los ciudadanos permanecen como rehenes de los caprichos y ansias de poder de dos de los integrantes de este órgano.